Hola amigos, soy Poti y quiero recordaros que este próximo día 3 de agosto en la finca La Concepción en Marbella vamos a celebrar la gala de las galas. La gala contra el cáncer. Bueno, pues poco más se puede decir porque lo que sí es importantísimo que todos nos concienciemos de esta terrible enfermedad y que echemos todos un capote. ¿Para qué? Pues para intentar erradicarla. Así que comencemos por esta maravillosa gala que se celebra, repito, en la finca La Concepción el día 3 de agosto. Un fiestón que lo vamos a pasar fenomenal con actuaciones, una cena riquísima, todo. Y ya sabéis que el fin es solidario al máximo. La Asociación Española contra el Cáncer pues va a recibir un dinero que todos vais a poner y todos vamos a poner y la colaboración y el cariño que le echamos en esto. Ah, que no os he dicho con quién presento la gala. Pues con la mejor, con la número uno. Con mi querida Eva Ruiz, estrella de Canal Sur, que es un regalo anual el que nos hacen presentar juntos. A mí me parece un regalo del cielo. Así que ahí nos vemos. Estaremos Eva y yo de la mano presentando este acontecimiento maravilloso. Y nos vemos, nos vemos y acabaremos... Mira, acabaremos bailando. ¿Qué os apostáis? Nos vemos el día 3 por la noche en la Fica La Concepción. Marbella, gala contra cáncer.